Hola, soy Ángela y si te gustan las novelas distópicas con una buena dosis de acción, intriga y romance, te doy la bienvenida a Arcids Books. Buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren mis queridos arcadianos. El día de hoy vamos a hablar del libro Existence, proyecto Midgard, obra distópica de la autora Lynn Candy, que alcanzó gran popularidad en Wattpad y que ahora está disponible en físico. Sé que muchos de los que me ven no solo son ávidos lectores, sino también escritores en potencia y de verdad espero que esta historia los motive a todos ustedes a no rendirse y a seguir luchando por dar vida a su propia historia. ¿Qué les parece si comenzamos? Y se trata nada más y nada menos que de Existence. Oh, Dios mío, wow, miren chicos, tengo un ejemplar de Existence, estoy muy, 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 muy feliz. Sí, evidentemente me emocioné mucho recibir este libro. Inmediatamente lo destapé, comencé a devorarlo y descubrí que sus 501 páginas nos narran en tercera persona la historia de un lejano 2596 en la metrópolis de Ibernal City, donde Lynn, una joven miembro de un ejército cuyo principal objetivo es destruir a los híbridos, termina encontrándose en una de sus misiones con Aiden. Aiden pertenece a esa raza despiadada de descendientes de los ancestros, que es una especie que por poco acaba con la vida humana hace años. Lynn nunca había dudado de lo peligrosos que eran los híbridos para los suyos y nunca dudó al matar uno, pero después de toparse con Aiden, todo su mundo y aquello en lo que siempre había creído ciegamente comenzará a tambalear. Poco a poco descubrirá que las grandes mentiras esconden la peor de las verdades. La historia es ambientada en un futuro muy lejano, como dije antes, así que la atmósfera, como sospecharán, es genial. Androides, edificios infinitos, tecnologías increíbles que facilitan la vida humana, en fin. Mi primera y última impresión sobre esta obra fue que, a mi parecer, hay algunos parecidos con novelas como Divergente, Los Juegos del Hambre y Huesped, de Stephenie Meyer. Aunque de esta autora que mencioné por último podría encontrar otro libro parecido, Crepúsculo. Esperen, esperen, no, Existence no se parece en nada a la historia de vampiros románticos de Stephenie Meyer, pero sí hay parecidos físicos en algunos de los personajes, como por ejemplo en Aiden. Piel nivea como el mármol recién pulido, cabello rojo, ojos color dorado. Hmm, me parece que he visto sus características en otra parte. Y Lynn tiene el cabello castaño oscuro y piel blanca como... No, no, no como bella. La verdad, físicamente se me pareció más bien a Anastasia Steele, de 50 sombras de Grey. Y hablando de 50 sombras de Grey, ¿tiene este libro alguna escena como las de esa novela? Ya saben a lo que me refiero. Sí, y llegó a ser bastante explícito. Pero digamos que es un plus, porque hay una tensión sexual entre los personajes principales desde el principio. Es una relación que surge sin saber muy bien cómo, porque pasa de la hostilidad al fastidio, del fastidio a la ira y de la ira a la pasión. Al ser una narración en tercera persona, pese a que las perspectivas cambian de personaje a personaje, acompañamos mayormente a Lynn, esta bella recluta en sus tempranos 20s, y a Aiden, el híbrido pelirrojo y rebelde dispuesto a sacrificar su vida por una noble causa. Encontrar la manera en la que pueda salvar a su raza sin que ello implique la destrucción de los seres humanos, puesto que su propia madre era uno de ellos. Los híbridos son seres especiales que poseen dones increíbles. Al ser descendientes de los ancestros, una raza muy superior a la humana, poseen poderes. Por ejemplo, Aiden tiene uno llamado psicometría, que le permitía ver y sentir experiencias de otros objetos o personas. Los híbridos también tienen otras características que los hacen prácticamente indestructibles. Bueno, prácticamente porque la brigada, el ejército de Hibernal City, ha logrado mantenerlos al margen de la ciudad y parece estar logrando su exterminio de la mano de experimentos llevados a cabo por la cúpula. Cada organismo político que compone a Hibernal City es independiente y se determina a qué parte pertenecerá cada ciudadana durante su adolescencia, como el caso de Lynn, de quien se determinó que pertenecería a la brigada, a las Fuerzas Armadas de esta metrópolis, cuando tenía 16 años. Esa, por cierto, fue la parte que me recordó a Divergente. En esta historia encontramos giros argumentales y escenas que aún no lo dejan pasmado, pero con ganas de seguir leyendo para descubrir cómo terminará. Lynn y Aiden se encuentran envueltos en subtramas llenas de drama, incógnitas y verdades que esconden dolorosas traiciones. Es de ese tipo de novelas que ahora es con una sensación de familiaridad, pero sin poder sospechar qué pasará a continuación. Es una lucha entre dos bandos en la que no terminas de ponerte a favor de ninguno de los dos, porque justo cuando crees que comienzas a empatizar con uno, descubres cosas que te dejarán anonadado. Y ya que estamos, debo confesar que Aiden fue mi personaje favorito de este libro, el que más me logró convencer, y aún así solo diré que mis sentimientos hacia él justo ahora son muy confusos. ¿Y ustedes cómo van con su personaje tóxico? ¿Ya lo van otra vez? Tal vez me hubiera gustado que el final esté más marcado, porque cuando llegué a él fue como... o a mi libro le faltan páginas, o necesito muchas, muchas explicaciones. Es interesante que podemos observar la fragilidad que hay en cada uno de los personajes, detrás de la coraza feroz que pueden aparentar tener. Siempre hay algo que denota contradicciones e imperfección. Definitivamente siento que me faltó explorar este universo que nos quiere enseñar la escritora, puesto que sé que este es apenas el comienzo de una saga que promete mucho, mucho más. Mientras tanto, solo les puedo decir que pueden comenzar a adentrarse en este mundo con esta novela si les gustan las obras futuristas llenas de aventuras, sobre todo si les gustan las sorpresas y esos finales que se dejan pasmados, con respuestas que lejos de resolver inquietudes, dejan la mente llena de preguntas. Así que chicos y chicas, cuéntenme cuál es su novela distópica favorita. ¿Y les gustó esta? Si es así, no olviden que les dejaré los links a Existence, Proyecto Midgard, abajo en la cajita de descripción. Si es la primera vez que ven esta cara y les gusta este tipo de contenido de reseñas, literatura, consejos para lectores y escritores, en fin, los invito a suscribirse haciendo clic en el botoncito de acá abajo y activando la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de esos videos que estoy subiendo todos los domingos. El próximo domingo estaremos hablando de mi rutina de lectura, a ver si quieren tomar algunos tips de los que tengo yo para aplicarlos a su propia rutina. Así que ya saben, ustedes y yo tenemos una cita de hoy en ocho días. Me despido de ustedes, no sin antes dar un agradecimiento muy especial a Lynn Candy, quien me contactó para enviarme este hermoso libro, y también a Nova Casa Editorial. Un gran abrazo para ustedes, muchos besos y abrazos. Ustedes y yo nos vemos en la próxima sesión de Arquifix. Arquifix.